porque desde la Secretaría de Infraestructura y Obras del Departamento se está invitando para una socialización hoy, hoy jueves a las 5 de la tarde. ¿Dónde va a ser? ¿Qué van a estar socializando? Pues le vamos a preguntar eso al Secretario de Infraestructura y Obras Públicas del Departamento, Óscar Ospina. Secretario, muy buenos días y bienvenido a Marandúa. Hola, Laura, muy buenos días para ustedes, todos los amigos de Marandúa y los que nos escuchan a esta hora de la mañana. Gracias por la invitación. Bueno, pues hablemos de esta socialización que ustedes van a realizar hoy a las 5 de la tarde. ¿En dónde va a ser? Y lo más importante, ¿qué obras van a estar realizando? Vale, Laura, nosotros, digamos que con la permiso del señor gobernador, que hemos estado trabajando y organizando varios temas de pavimento aquí en nuestra capital, aquí en la ciudad de San José del Guaviare, queremos contarle a los guaviarenses que hoy tenemos la socialización de un proyecto que es del recurso de la sobretasa de la gasolina, el fondo de subsidio y sobretasa de la gasolina. Vamos a pavimentar dos vías en San José del Guaviare y una en el municipio del Retorno. La socialización es hoy a las 5 de la tarde, allí en la esquina del Hotel Puerta de Orión, sobre la avenida El Retorno, con calle 11 principalmente. Principalmente allí vamos a pavimentar esa vía, que es la calle 11 entre 19 y 20, es la calle 11 la que comunica el Hotel Puerta de Orión, que queda ahí sobre la avenida El Retorno, y la avenida El Modelo, sería esa cuadra que es una calle doble, la vamos a pavimentar. La otra vía que vamos a pavimentar, Laura, es la carrera 22 entre 9, entre calle 9 y 10, es en el costado oriental de la policía, esta vía que está allí que comunica el barrio La Esperanza, con el barrio El Centro, allí con nuestro centro de la ciudad, y en El Retorno vamos a pavimentar una calle que es la que comunica allí el sector del juzgado, la casa de la mujer, la inspección de policía, entonces estas tres vías principalmente son las que vamos a pavimentar y vamos a socializar hoy a las 5 de la tarde. Bueno, esas son entonces estas dos vías pavimentadas que llegarán acá a San José del Guaviare, pero también vienen para el municipio de El Retorno, allí van a estar haciendo una socialización, o esta socialización también incluirá esta obra que estarán haciendo en El Retorno. No, en la socialización de hoy a las 5, estamos invitando al alcalde, al presidente de otra acción comunal del barrio El Recreo, que es allí donde vamos a hacer, digamos la socialización, perdón, la pavimentada, y bueno, vamos a estar allí haciendo una sola socialización hoy allí a las 5 de la tarde. Ah, muy bien, entonces aquí hay una muy buena noticia, y es que esta vía que habían venido pidiendo los comerciantes, particularmente la del costado barrio, esto es barrio La Esperanza, ¿no Arley? Sí, señor. El costado del comando de policía va a estar incluida allí, esta es una muy buena noticia, secretario, porque definitivamente se necesita pues una intervención de fondo, ¿solamente esa vía, solamente ese costado del comando? Son las dos vías, esas doble calzadas. Sí, doble calzada. Esa vía se va a pavimentar, ahí de antemano pedirle, digamos, permiso a los señores comerciantes de aquí de este sector, que los vamos a interrumpir en sus actividades, muy seguramente por cerca de un mes, mes y medio, mientras ya hacemos la intervención, echamos el pavimento, y ya se puede empezar a usar mientras se hacen los andenes, armineles y demás. Pero la otra vía que también es muy importante, que es muy comercial y comunica también el sector del barrio La Esperanza con el barrio El Porvenir, es el que estoy mencionando sobre la calle 11 entre 19 y 20. Es un eje muy, muy importante de aquí, de este barrio, digamos, entre El Porvenir, El Centro, La Esperanza, y ya en el costado de la parte de atrás, entre la 20 y la 21, ya tenemos pavimento. O sea, que va a quedar esa doble calzada completa casi hasta prácticamente atrás a la institución educativa Manuela Beltrán. Sí, señores, es acá en el barrio, bueno, no es barrio El Modelo, porque es barrio Porvenir, como lo decían. Sí, es barrio Porvenir, pero sí conecta también todo este sector que se va volviendo más comercial ahí en el sector del hotel de La Puerta de Orión y que comunica además la avenida, que es la avenida El Retorno, básicamente con la avenida El Modelo, que también es otra vía que podría conducir hacia... Con la carrera 19 y la carrera 18. Sí, señor, carrera 19. Bueno, ahí está entonces esta gran invitación para hoy, 5 de la tarde, en la esquina del hotel Puerta de Orión. Eso es ahí en la avenida El Retorno, ¿sí, secretario? Bueno, así es, Laura, invitar a todos, ya formalmente estamos haciendo la invitación a los presidentes de estos barrios, por supuesto al comando de policía de departamento, que es uno de los más beneficiados, a los comerciantes de estos dos sectores que son muy importantes, y por supuesto a toda la comunidad. Y decirles a los demás habitantes de otros barrios que estamos trabajando, que vamos a seguir en proyectos de pavimento aquí en nuestra capital, en El Retorno y en San José, en El Retorno y en Calamar, disculpe, en donde vamos a tener varias obras y muy buenas noticias que muy seguramente también en algunas semanas vamos a estar socializando y les vamos a estar contando sobre estos otros proyectos. Está el proyecto, perdón, el barrio 1 de octubre, que es uno de los barrios, digamos, más antiguos que tiene San José. Estamos hablando también de allí, del barrio El Modelo, también vamos a pavimentar otra vía importante. En El Retorno vamos a pavimentar, hay sobre una vía importante sobre el barrio El Centro, en Calamar vamos a pavimentar allá, cerca al muelle. Entonces son proyectos que vienen muy importantes y unos más adelanticos, que también está incluido San Jorge, San Jorge 1, San Jorge 2. Bueno, también está incluido el barrio La Granja. Entonces vamos a tener varios proyectos importantes que muy seguramente en algunas semanas vamos a estar socializando y contándoles a las comunidades. Bueno, pues ahí está entonces la invitación para hoy. Recuerden, hoy en la esquina del Hotel Puerta de Orión, cinco de la tarde, invitados también los comerciantes, ¿cierto?, de estos dos sectores, tanto del barrio La Esperanza, para que vayan, participen, conozcan cómo van a ser los tiempos y demás. Ay, bueno, secretario, quería preguntarle, estas inversiones, estas pavimentaciones, ¿cuánto van a costar? Bueno, estas pavimentadas van a costar 2.754 millones, exactamente. Son 521 metros lineales en todo el proyecto, entre Retorno y San José. Y el plazo de ejecución es cuatro meses, digamos, desde que empezamos. Y la idea es empezar el próximo lunes, digamos que este 7 de agosto nos corta un poquito la semana, entonces la idea es empezar el próximo lunes, y ya seguramente en menos de cuatro meses ya podemos estar disfrutando de estas vías pavimentadas. ¿De dónde vienen los recursos, secretario? Son recursos que nos gira la nación de un fondo que se llama el Fondo de Subsidio y Sobretasa a la Gasolina. Son todos los años, nos destinan aproximadamente entre 3.500 y 4.000 millones de pesos. Este año es un poquito más, estos recursos son del año pasado. Este año son aproximadamente 4.000 millones de pesos. Pero este proyecto son más o menos 2.700 más unas inversiones que se van a hacer también en unos temas de mantenimiento de vías en el sector allí de Cámbulos, que a propósito socializamos también ese proyecto. El día martes socializamos también la intervención que vamos a hacer allí en el sector de Bocas de Agua Bonita hacia el sector de Cámbulos y el Edén. Entonces ese proyecto también hace parte de esta Sobretasa a la Gasolina. Todos los guabiarenses que consumimos gasolina, el Estado, el Gobierno nos devuelve unos recursos que son invertidos, por supuesto, en el mantenimiento y el mejoramiento de la transitabilidad en el departamento. Bueno, pues ojalá con este nuevo costo sean también recursos que lleguen aquí. Secretario, usted hablaba del sector de Cámbulos. ¿Allí van a estar también pavimentando, mejorando vías en este sector? Sí, allí en el sector de Barrancón, hacia el sector que comunica el basurero, es un sector que le corresponde a la gobernación y realmente está en muy, muy malas condiciones. Vamos a empezar a intervenir ya a través de un contrato desde el casero, digamos que es un poquito más hacia la entrada del batallón ahí de Barrancón, hacia el sector del basurero y vamos a ir un poco antes de la Laguna de Cámbulos, son nueve kilómetros que vamos a intervenir. No vamos a pavimentar, vamos a hacerle mejoramiento de la vía con préstamo lateral, hacer conformación y demás sobre esa vía. Hay unos pasos muy críticos ya sobre esa vía, es un eje, como todos sabemos, económico, productivo del departamento, entonces estos recursos de sobretasas también van a ser invertidos en este sector. Secretario, por aquí nos escriben a propósito, nos dice Laura, hágame un favor ahí, ya que está el secretario que le eche un ojito, dice, acá para Santo Domingo, le hemos hecho una solicitud varias veces, pero no han venido a arreglar unas vías que están en muy mal estado, ya que va a salir material de esas obras de ahí para ver si nos pueden colaborar, le agradezco, me imagino que se refieren a los escombros, a lo que pueda salir de ese material. En las vías casi siempre sale material, algún material bueno, algún no tan bueno, y digamos que esa tarea la hemos venido haciendo en algunos sectores aquí de San José, hemos estado organizando algunas vías, digamos de aquí, de algunos barrios, del barrio, por ejemplo, la entrada del sector de Arasada lo estuvimos arreglando hace unos días, la semana pasada, esta semana, perdón, el martes estuvimos arreglando también una calle por allí en el sector de la granja y hemos estado invirtiendo. En el sector allí de Santo Domingo hay unas calles que están bastante deterioradas, también hemos apoyado digamos a las comunidades con el transporte de algún material, algunos descoles de las, digamos, de las calles que digamos que se inundan mucho y sobre todo en esta época de invierno ha estado bastante complejo. Vamos a priorizar algunos barrios con este material, vuelvo y digo, no es el mejor material, alguno sirve, alguno no sirve, alguno, digamos, por ejemplo, el material que se ha estado sacando de allí el barrio El Porvenir de la Pavimentada que ya estamos haciendo es un material de lodo, es un material muy malo que realmente no sirve para estabilizar una vía, pero en cuanto tengamos material que tenga las condiciones medianas para poder aplicar en una vía, lo vamos a hacer y en el barrio Santo Domingo, en el sector de Santo Domingo, vamos a estar muy atentos con ellos. Muy bien, son las 7.26 minutos de la mañana, nos quedamos entonces muy atentos a esta socialización, dos pavimentaciones importantes aquí en San José del Guaviare y también otras en el municipio de El Retorno. Secretario Escaro Espina, gracias y estaremos atentos entonces a esta socialización. Gracias Laura, un abrazo para todos.